Dieron premio y entonces, como estaba la banda en buena situación, pensamos ir al mes de julio, que esto pasó en el mes de mayo por ahí, y el maestro decía que a lo mejor no iba a pasar igualmente en Valencia. Y la directiva y los músicos pensó en ir a Valencia y el maestro no pedía. Entonces, cogió y presentó la dimisión, que entre el maestro que se llevó unos pocos que eran partidarios de él, y otros pocos que se quedaron en la banda, y otros pocos que marcharon a trabajar fuera, se quedó la banda con 15. Para aquellos que nosotros era una, pues, una vergüenza. Ahora lo que pasa es que aquellas tres personas tuvimos el punto honor ese y el orgullo de que la banda, después de tantos sacrificios, que tanto la gente, tantos años, con la banda, porque la banda ya tiene más de 150 años, el sacrificio que había costado, pues esas personas tuvimos el punto honor ese de que la entidad esta no fue charluyo. Luego después ya, el ayuntamiento se hizo cargo de lo que pasaba, nos ayudó un poco, se formó la junta directiva de aquellas personas, pues, poco a poco, se fue incrementando, trajeron buenos maestros, se han ido cosechando, se han ido cosechando muchos, muchos éxitos, y hasta hoy, hasta hoy que la banda, pues, está en todo este apujero. Y llevo 51 años de músico. A la tendrota que he tenido, han sido de buenas y malas, de todas ha habido. Con los compañeros, pues, siempre ha habido discusiones, pero todo siempre se ha arreglado todo. Y, claro, pues, ahora, se está mejor ahora que antes, porque antes llegamos a estar con 20 músicos. Y ahora hay una barbaridad de músicos jóvenes, grandes, y es otra cosa ya, la música, ya no es como antes, da mejor de todo. Con los garijos, los aguados y los valles, la música en las calles. Esta dita popular ens transmet com la música ha sigut testimoni i partícip dels principals esdeveniments d'Utiel. Com els origen la seva identitat i els motiva per crear el poble que desitgen. Des del segle XVIII, la vida a este poble s'ha format en música. Els exèrcits, les formacions religioses, les primeres bandes, tots han eixit al carrer per contar una història, per provocar reaccions, per cridar al veïnat a participar del tot comú. La música ha estat prop de cada casa. La música ha pertangut. Es huir, com air, patrimoni de tots. Bueno, presidir un grupo de jóvenes, personas tan sacrificadas como son los músicos de cualquier sociedad musical, sin lugar a dudas, es una cosa que te ennoblece y te llena de orgullo, satisfacción, y de alguna forma te motiva a intentar, en lo que esté en tus manos, a ayudarles en hacerles lo más gratamente posible el desempeñar esa ardua labor que a lo largo de los años tienen que venir desempeñando. El verte aceptado, reconocido, querido, considerado como uno más de ellos, eso te llena de satisfacción, te hace sentirte muy cómodo, y es lo que te ayuda y te da fuerzas para seguir luchando por ellos y por uno mismo, porque al fin y al cabo estas representantes y, verdad, son muchas las alegrías que se tienen cuando se está cerca de este colectivo que ya digo que es de lo más sano que podemos tener nuestras sociedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!